Todo ese mundo, esos diálogos que escribieron grandes escritores, que filmaron estupendos directores y tal, es progresista. Entonces yo creo que ver gente abatida, como la que saca del cine negro, gente derrotada, mucha también que viene de toda la caza de brujas de McCarthy, bueno, pues es dar un panorama distinto al que se daba. Es como un neorrealismo con sombreros y con abrigos de pieles, es un neorrealismo con jazz, ¿entiendes? Es un neorrealismo distinto. Una visión crítica de la sociedad, que quizá la novela, tanto la novela negra como el cine negro, llega donde el periodismo no es capaz, ¿no? El cine negro es periodismo. Claro, dices, el cine negro levanta las alfombras, pone a la vista la podredumbre de la sociedad, desenmascara la corrupción de los gobiernos. Y los periodistas se baten por tres pesetas por buscar la verdad y por descubrir un amaño en un combate de boxeo, o que el fiscal del distrito es un tío que está cobrando, solo lo han hecho los periodistas. Y las películas de periodistas, con sombrero también, estaban muy cercanas al cine negro porque trataban con gánster, que tenían pistolas. Entonces es así, ¿no? En los tiempos que corren, bueno, tú ya dejas claro que el cine que a ti te gusta ya se ha hecho, pero en los tiempos que corren, ¿son inspiradores para una historia negra? Vamos a ver, yo no puedo hablar, porque barro para lo mío, barro para mi mundo. Si yo ahora tengo un bolígrafo Parker, no te lo recargas, porque dicen, no, ahora se hacen de usar y tirar. Claro, si escribo a máquina no tengo cintas de máquinas de escribir, entonces el mundo mío está desapareciendo a pasos agigantados, lo cual no me parece ni bien ni mal, porque yo quiero coger todo lo bueno que traiga el progreso, me interesa. Me interesa levantarme a las cuatro de la mañana y poner un DVD, una película. Me interesa ver un combate de boxeo en Las Vegas, me interesa ver fútbol, o sea, todo lo nuevo. Pero mi opinión no vale porque, quieras que no, barro para lo mío, para el mundo que yo he conocido. Yo creo que ahora los jóvenes son los que tienen que hacer las películas y los que tienen que hacer este mundo, este mundo nuevo. Yo no sé si estamos en un final de milenio o en un principio de milenio, es muy difícil saberlo. Si ha acabado el milenio anterior y está empezando este o también ha empezado. Pero lo que es verdad es que las películas las tiene que hacer gente que tenga ahora 40 años, como las hacía yo cuando tenía 40 años, y que todo lo que yo vaya a decir no sirve. Porque a lo mejor yo puedo decir, yo he hecho el cine estupendo con la cámara y un traveling, y ahora ellos lo van a hacer con un teléfono móvil, las películas. Pero a lo mejor será mejor hacerlo con un teléfono móvil. Pero entonces, ¿la experiencia para qué sirve? La experiencia sirve para tu propia vida, la experiencia sirve para que yo sepa que ahora, no para mí, cuando tocan retirada hay que irse. Porque si no pasas a ser alguien invisible. Y esto está mal, que no te vean, que te vean, pero no para que tú tengas nada que decir, sino como persona, como ser humano. Pero si no vas a desaparecer, porque vas a seguir pensando que tú eres, que tú eres. Ahora tú miras y dices, ¿quién está ahora en la radio que estaba hace 40 años? Pues nadie, probablemente. Bueno, me se ha ocurrido algún nombre. Sí, bueno, pues no queda. Muy poca gente, ya hace 40 años poca gente. Pero bueno, ¿y quién estaba en el cine? ¿Y quién estaba en todo? Pues es una ley de vida y hay que entenderlo. Pero por eso has dicho que no sé si abandonas el cine, no sé exactamente cuál has dicho. No. Yo me entendió mal mi querida Ángeles González Indé. Yo le dije que estaba muy difícil, que mi generación estaba llegando al final. Esto que te estoy diciendo aquí, que todo el cine está en manos de gente más joven. Que si yo voy ahora a un despacho de una televisión, primeramente tengo que hablar con uno que no sabe quién es Richard Quine, para darle yo una idea de la película que voy a hacer, o que no sabe quién es Henry King, o un melodrama protector como eran los que hacía Michael Curtiss. Difícil ya para mí hablar. Y en segundo lugar, que el de lo que yo le vaya a hablar son batallitas. Entonces él lo que quiere es un tipo de cine más cercano. El tipo de cine más cercano que yo haría, pero creo que tiene que hacer la gente más joven, es lo de la masacre de Atocha. Eso es el cine cercano, el cine político, el cine social, el cine histórico. Esa es una película española de ahora. Pero yo no estoy ahora con la fuerza que tenía cuando hacía asignatura pendiente, ni con las ganas, ni con pelearme, ni con todo el follón de arrastrar ese tipo de cine. Hoy también se acaba solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Ya no tenemos papá. ¡Qué cosas, eh! Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. A mí me gustaría hacer otro cine. Ese otro cine que a mí me gusta no tiene nada que ver con la gente que va al cine. Con la poca gente que va al cine. Porque yo estoy viviendo el final también con cierta pesadumbre. De las salas de cine. No, de mi oficio. Lo veo desaparecer. Porque es que yo voy por la Gran Vía. Joder, y antes había 14 cines. Entre el Imperial y el Palacio de la Música y el Coliseo no había 14 salas de cine. Y hay tres. Entonces, eso cierra. Ahora han cerrado los Renoir de Cuatro Caminos. Bueno, estoy viendo el final de algo que yo he visto su esplendor. Tampoco es agradable. Se están yendo muchos amigos míos. Ahora, últimamente, Alfredo, se ha ido Carlos Larrañaga, Fernando Guillén. Bueno, joder, está yendo de todo el mundo. Pues también te produce una especie de, no, de decepción. Porque sabes que la vida es eso. Pero sí un poco, hombre, que te van cargando. Y entonces, ¿qué posibilidades tengo yo de hacer una película? O Mario Camus, o Pedro Lea, o... Muy difícil. Tienes que llevar con una historia estupenda, que le caigas muy bien a uno de la televisión, que ponga dos o tres millones de euros para que hagas una película. Y lo que yo sí he dejado... No, pensadme, yo no hago cine hasta que haga la próxima, si puedo. Eso está claro. Pero lo que yo sí ya no voy a hacer es pelear como he hecho, o hipotecar mi casa, o esas cosas que decía, ya no las voy a hacer porque no tiene sentido. Y porque además, una cosa es hacer cine, y otra es ver cine, y está muy bien. O escribir de cine. Y ver amanecer, o ver anochecer, y tomar copas sin saber que mañana tienes que ir a robar, o tienes que trabajar. Veranear en lugar de irse de vacaciones. Veranear en lugar de irse de vacaciones. Es como te decía yo antes, bueno, y es otra vida. Y es otra vida, no, tío, porque ser second class. Que es una historia estupenda. Porque yo creo que eso no es nada objetivo. Una historia estupenda puede ser para mí, o puede ser para ella, ¿no? O sea... La televisión de ahora es como cuando yo era chaval y me gustaba la lucha libre. Gente que se pega, se pelea. Gente, además, que no conoces muy bien. Y que se habla con una familiaridad asombrosa. Ya le he dicho yo, porque es que me dijo Piti que le había dicho Toni, que no sé qué. No, pero la novia de no sé qué. Y luego viene la madre de... A mí eso no me interesa. Pero evidentemente le interesa a millones de personas. Luego, entonces yo soy de otra televisión. Me gusta más ver La 2, me gusta más ver programas documentales, programas culturales. ¿Y las series? ¿Las series que tienen tanto éxito? Por supuesto, pero es que esas series ya me hubiera gustado. Yo solo he hecho una serie que me gusta haberla hecho, la de historias del otro lado. Pero tú ves el ala oeste de la Casa Blanca. Mad Men también. Mad Men es una serie que sale de Hitchcock. Eso es. Con la muerte de los talones, aquel tipo que trabaja en Madison Avenue y que es el hombre de la publicidad, las chicas de Madison. Las he llegado yo a ver taconeando por Madison. Luego llegaban y se ponían las zapatillas deportivas. Antes de que estuvieran de moda aquí las zapatillas deportivas para las mujeres. Ese Nueva York lleno de encanto de los años 70 que yo empecé a conocerlo. Bueno, pero es otro mundo. Ese mundo, de alguna manera, era mi mundo. Y entonces es el que yo me siento contento. Yo no puedo hacer una historia de amor de una chica de 18 y de un chico de 20 porque no sé cómo hablan. No tengo ni idea de lo que les preocupa de verdad. Yo doy por hecho que han estudiado, igual que he estudiado yo, que estudiaba la gente de mi generación, que no ponen falta de ortografía. Doy por hecho que les interesa el arte, que pueden saber quién es Magritte o lo que sea, pero no sé cómo se comportan. No sé si realmente sienten, como yo pienso, celos cuando uno le deja al otro. Como pasaba en mi generación, que te cogías un rollo terrible porque te había dejado la chica, ¿no? Ahora parece como que no. Y no es un problema de que se fumen canutos. Canutos hemos fumado nosotros más. Pero el problema no es ese. Es un problema de que yo no puedo contar. Es como yo siempre decía antes, yo no puedo ir a la fábrica a Marconi y contar una historia de lo que pasa en Marconi. Y yo no. Puedo contar de un banco, porque he trabajado en un banco. Pero sería un impostor si estoy contándome una cosa ahora del pozo del tío Raimundo. No sé. Sé lo que me cuentan. Entonces lo que haría sería tratar de contar con honestidad. Bien, pues eso es lo que pasa. Pero no estoy yo de verdad diciendo no, no. La chica que ha nacido allí no llevaría el vestido que lleva ella ahora. Iría vestida de otra manera. Seguro. Eso es hacer una película. Implicarte en lo que tú crees que debe ser cierto y real cuando lo cuentas. Me he perdido. Bueno, a mí de todos modos lo que estabas diciendo me da la sensación de quedarte huérfano. Si solo son los jóvenes los que cuentan historias ya. A mí me parece muy generoso por tu parte. Porque ahí en las artes escénicas, en el cine, en la televisión, pues a lo mejor hay una generación que impide que se produzca el relevo. Entonces me parece muy generoso. Y estamos entrando en una especie de tertulia. No, 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 yo creo que sí, pero que debemos ser generosos. Berlanga era generoso conmigo. ¿Y por qué? Y me apoyaban y hablaban de mí. Y decían, oye, pues esto, fíjate, oye, he estado con García, tiene un asunto muy bueno y no sé qué. Eran generosos. Eran generosos y les queríamos mucho porque eran una gente estupenda. Y yo he estado con Rafael Gil y me encantaba hablar con él porque ideologías aparte, siempre hemos pensado que solo nosotros éramos cinéfilos. No, no, a Alfonso Sánchez le apasionaba el cine igual o más que a mí y a Rafael Gil y a José Luis Aderedia. Y sabían los nombres de los actores y las películas y podías hablar noches enteras con ellos. Esa cosa de que los cinéfilos siempre creemos que somos nosotros, es decir, que si yo ahora le digo a uno, Messi es muy bueno, dentro de 20 años me lo van a discutir porque habrá otro Messi, ¿no? Es como cuando yo hablo de Di Stefano y digo, no, es que no lo habéis visto, es que era el Shakespeare del fútbol, era todo, era maravilloso. Ah, bueno, ahora es nostalgia, coño, yo sé lo que es la nostalgia, pero yo veo una película de John Ford de los años 30 y veo La Diligencia y dicen, eso no es nostalgia, es una obra maestra. Gracias. Gracias.